El país amanece con la noticia a la que llaman un acuerdo histórico. La Federación de Ganaderos FEDEGAN llegó a un acuerdo con el gobierno del presidente Gustavo Petro para vender 3 millones de hectáreas de tierra en favor de la reforma agraria y del primer punto del acuerdo de paz con las FARC. José Félix Laporí manifestó que en este gobierno, que esto es un gobierno de diálogo, que han avanzado muy rápidamente, en menos de un mes han logrado un gran acuerdo que va a traer mucha tranquilidad al sector rural y que es una gran oportunidad para que el sector rural consolide una clase media que sea capaz de responder a los retos de un país que tiene que ser necesariamente una potencia agroalimentaria para el mundo. Escuchemos las declaraciones del doctor Laporí. En consecuencia, hemos avanzado muy rápidamente, en más de un mes, en menos de un mes, hemos logrado un gran acuerdo que va a traer mucha tranquilidad al sector rural y al mismo tiempo la posibilidad de que el sector rural consolide una clase media que sea capaz de responder a los retos de un país que tiene que ser necesariamente una potencia agroalimentaria para el mundo. Así que estamos muy satisfechos de los escenarios que el gobierno nacional, la señora ministra, por supuesto, abrió para tal propósito y en compañía de mi junta directiva, la señora ministra tuvo la oportunidad de dialogar con ella. Tuvimos una jornada muy intensiva y creo que esa promesa de valor del gobierno, de ser un gobierno que aspira a tener siempre espacio de diálogo y de concentración, en el caso concreto de FEDEGAI, se dio de manera plena. Por otra parte, doctor Londoño, la ministra de Agricultura, Cecilia López, expresó que es un acto histórico y que así comienza el tercer componente de la reforma agraria, que ya tenían el primero, que era la titulación y lo están haciendo con un número significativo, con más de seiscientas mil hectáreas y que está en proceso la de la Asociación de Agricultores de Colombia, donde arrendarán ciento veinticinco hectáreas para organizaciones campesinas. La ministra López también manifestó que el presidente de FEDEGAI ha hecho una labor extraordinaria y quieren reconocer que es una señal para ese sector que debe apoyar al gobierno y que ese sector es el que cree que la reforma agraria es una realidad. Confirma también que el día de hoy se formalizará el documento del acuerdo de la compra de tres millones de hectáreas de tierra en un evento que liderará el presidente Petro, hoy en la Casa de Nariño. Recordemos, doctor Londoño, que desde que Petro estaba en campaña siempre hizo énfasis en la llamada democratización de la tierra, que no es otra cosa que entregar predios improductivos a campesinos para que los pongan a producir y poner impuestos elevados a la tierra improductiva para que los poseedores les den algún uso o que estos predios sean vendidos al Estado. Ni más ni menos que la expropiación. Bueno, tres millones de hectáreas, no se dijo cuáles hectáreas son, quiénes son los vendedores porque Fedegar no es el dueño de la tierra, son sus asociados. ¿Y a qué precio y cómo se van a pagar esas tres millones de hectáreas? Pequeños detalles que quedan pendientes o que se resolvieron y no nos lo cuentan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!